También la noticia ha escuchado a nuestro representante máximo de la Federación Médica sobre el levantamiento de la huelga y como ven, hoy día mismo nuestro gremio está ya dando las atenciones correspondientes en los consultorios que han estado programados medicina, pediatría, cardiología, oftalmología, como saben la programación se está realizando ya se está dando el comunicado que las personas que tenían un turno previsto vengan para hacer su reprogramación para ello estamos tratando de implementar más de un punto para poder entregar la cita Doctora, se ha dado a conocer a nivel nacional que se habla de un 20% de médicos que pasarían lo que viene a ser el nombramiento Sí, efectivamente, también hemos visto que dentro de los acuerdos está el nombramiento del 20% vamos a estar a la expectativa y en espera de cómo se nos hace llegar la documentación respectiva para poder iniciar el proceso según corresponda Bueno, el tema de la remuneración también ha sido tocado, ha sido también un punto para que ustedes puedan suspender esta huelga indefinida Sí, hoy día he escuchado las declaraciones desde muy temprano de nuestro representante igual que ayer, de nuestra ministra de salud ambos diciendo que parece que ya en este trimestre van a ocurrir algunos incrementos en este último trimestre del año de eso va a depender pues obviamente el cumplimiento total del año Ahora, el día de hoy se han habilitado algunos consultorios para la atención de los pacientes Sí, todo lo que estaba en programación ya se están atendiendo como es medicina interna, cardiología, oftalmología, pediatría Sí, todo lo que está en programación porque el gremio estuvo siempre al contacto con la dirección se estuvo manteniendo la parte administrativa estable es decir, hicieron llegar sus roles y hay una programación que la están cumpliendo ya desde el día de hoy Ahora, eso quiere decir que las personas que no contaban con este turno anteriormente van a tener que esperar que se han atendido primero los que estaban en programación No necesariamente, pero todo parte como podamos ir atendiendo y satisfaciendo a todos los que hemos dejado atender en este tiempo, ¿no? Claro, porque hace unos minutos algunas personas manifestaban su malestar de que venían por un turno y se los estaban, no retirando, sino haciéndolas esperar y ellos indicaban que ya habían esperado prácticamente 150 días y esperar un poco más Yo voy a pedir la paciencia a la población huachana Realmente nos ha costado tiempo poder organizarnos Como comprenderán, son 150 días que hay que estructurar No va a ser de mala intención hacer esperar a nadie más de lo debido pero vamos a organizarnos para dar la atención correspondiente a cada uno que venga solicitado ¿Cuáles son los consultorios que se han aperturado? El día de hoy ya se aperturaron cardiología, medicina interna, oftalmología, pediatría todo lo que estaba en programación ¿Qué sucedería si, bueno, esto se habla ahora en esos momentos de una suspensión de, por un tiempo quizás, lo de la huelga indefinida ¿Qué pasajeros se volverían a retomar? Bueno, yo creo y confío en la sabiduría de todas nuestras autoridades a la vez de toda la disponibilidad de nuestro gremio médico para tener un plazo prudencial para poder evaluar y volver a reintegrarse a una huelga Claro, porque sabemos que no en todos los puntos del país los médicos han hecho esta suspensión Por eso esperamos, como ven, ahorita la comunidad huachana sigue usando un hospital de una red de salud que ya levantó la... ¡Suscríbete al canal!